...compañero Fernando García, diputado federal, compañero Rosy Nino Marín, coordinador de todo este esfuerzo, nuestra compañera Araceli Celestino, diputada federal, nuestra compañera Magdalena Núñez, diputada federal, compañera Circe Camacho, diputada local de la capital del país, Pedro Vázquez, diputado federal, nuestro compañero Amadeo Espinosa, diputado federal, nuestro compañero Francisco Javier Guerrero, que se quedó ahí atrás, diputado federal, víganse para acá, porque usted es muy largo, Magri Páez, diputada federal, Magri Páez, diputada federal, compañeros de los excomisionados de los estados, muchas gracias por su acompañamiento y muchas gracias a los medios, les agradezco su paciencia. Quisimos hacer una presentación formal de los resultados del sondeo callejero. Es un esfuerzo que se hizo este domingo 20 de agosto por la ciudadanía. El PT acompañó muy bien y han estado queriendo intrigar que fue la estructura, o sea, fue una fusión de ciudadanos, ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento, compañeras, compañeros del PT, súper respetuosos, o sea, no hubo ningún manejo inadecuado. Yo comentaba como anécdota que me tocó votar en el centro de votación que estaba en Morelia, a un lado de la catedral, y me iba ganando como 2 a 1, Claudia, iba en segundo lugar Marcelo, yo estaba en tercer lugar. Y entonces dijo, eso sí calienta. Y tuvo un meeting, una asamblea informativa extraordinaria. Si hubiéramos mandado a votar a la gente, les ponemos una zapatería, pero eso no era el caso. El caso es que fuera una votación libre, sin ninguna manipulación, y ganó, no traigo el dato de esa casilla, pero la ganó Claudia efectivamente con una distancia considerable. Nos pasó en un estado que apareció en una casilla mil a uno, a favor mío, y luego quería empezar a un regio, se revisó y sí, era una maldad de alguien, entonces esa no se contabilizó. En el caso de Iztapalapa, por ejemplo, hay una casilla de mil novecientos votos para Claudia, y la dejamos, la rarísima. Y otra de novecientos votos, que te rompieron récord de votación, de velocidad, pero esa la dejamos, tal cual. Seiscientos sesenta y seis votos, el número de la bestia van a decir, seiscientos sesenta y seis puntos de recolección, ¿qué dije? ¿dije otra cosa? No, puntos de recolección, o sea, lugares donde la gente fue a votar, total de personas ciento veinticuatro mil ciento treinta y seis, es una participación extraordinaria, ciento veinticuatro mil ciento treinta y seis, más que duplicó el primer esfuerzo del 30 de abril, que fueron de cincuenta y seis mil, y con cerca de doscientos cincuenta puntos de votación, treinta y un estados. Baja California Sur, por razones obvias del huracán, no realizó el sondeo. Baja California lo hizo un día previo, ahora sí que previendo, viendo que iba a haber dificultades. Y el resultado de la votación es el siguiente, para un servidor treinta y siete punto noventa y ocho por ciento. Creo que les, espero que les hayan dado, y si no les damos una copia, está la liga de más exacto. Treinta y tres punto cincuenta y seis, Claudia Sheinbaum en segundo lugar. Marcelo Obrard, dieciséis punto ochenta y nueve. Ahora sí que yo tengo otros datos, cuando dice que él está disputando, parece que la ciudadanía está pensando otra cosa. Nueve punto cero dos, Adán Augusto, para lo que le han servido los espectaculares. Ahorita venía del aeropuerto de Toluca, y entre el Herma y la Marquesa tenía doce espectaculares. El hombre fuerte de la 4T y otros de béisbol, doce. Pues tiene el nueve punto cero dos. Ricardo Monreal, que tuvimos al principio un error de captura. A mí me había sorprendido el porcentaje, parecía ya, no, no fue así, es uno punto cincuenta y uno. Y uno punto cero cuatro, Manuel Velasco, que por cierto, pues son los datos que nosotros en términos generales tenemos, en números de votos fueron cuarenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro por cuarenta y un mil seiscientos sesenta y uno de Claudia, lo primero para un servidor, veinte mil seiscientos sesenta y nueve más cero. Y ustedes pueden acceder a la liga que reporta puntualmente los resultados de todos los estados, excepción de Baja California Sur. Yo quiero cerrar, para pasar a las preguntas, comentando que es una aportación democrática a nuestro movimiento. Yo estoy convencido que lo ideal hubiese sido votación universal, secreta y directa para decidir la coordinación nacional. Yo asumo que Morena tiene su mecanismo, que es la encuesta. Ellos discutieron los lineamientos y nosotros solo los aceptamos, aceptamos las condiciones. Y lamento mucho, ayer hablé con Mario Delgado, que hayan impuesto unilateralmente la determinación de que no van a levantar la encuesta donde haya propaganda de algún aspirante. O sea, ahora resulta que lo único que hemos hecho, las cartulinas de Noronias Pueblo, este, esta tiene diseño, esta sí se pasaron porque tiene hasta la caricatura y el corazoncito, esto ya, demasiada elegancia. Aquí, sí, los asesores de imagen, pues sí, se volcaron con todo. Este, que esto lo quieran quitar. O sea, que nos estén presionando para que la gente lo retire, porque si no, no levantan la encuesta en el domicilio que tenga esto. Pues me parece el colmo. O sea, los espectaculares ahí se van a quedar, las bardas ahí se van a quedar. Toda la publicidad que han hecho, ahí va a estar. Pero las, este, las cartulinas de Noronias Pueblo, dispendiosas e insultantes, se tienen que quitar, porque si no, no van a levantar la encuesta en el lugar. Oye, Mario, oye, me dijo, pero ¿cuántas tienes? Hombre, no es por eso, es por las lonas y tal. No, no, pues ¿eso qué? El diseño del muestro estadístico, pues es importante que vaya al punto que se determinó. Si lo modificas, pues claro, hay condiciones de que modifiques, porque la de la libertad esté abandonada, por lo que no sé qué. Pero en términos generales, lo ideal es que no se modifique. Y entonces, con este criterio que ayer Mario Delgado anunció, unilateralmente, porque eso nunca se discutió en la reunión con los compañeros, compañeras representantes nuestros, ahora que se hizo el sorteo de las encuestas. Nosotros hemos coadyuvado enormemente, yo no propuse casas encuestadoras. Horacio Flores, que fue responsable de todo este trabajo, y que lamentablemente ayer los de Viva Aerobús le hicieron una maldad y lo dejaron allá. Y luego le cobraron 4,400 pesos por un nuevo boleto, y luego lo subieron a 5,500 en lo que fue a reclamar y regresó. Es una majadería, entonces ya no vino, pero es, junto con ella y compañera del PT, fueron quienes se hicieron responsables de toda la recopilación, una tarea muy, muy importante. La verdad es que con ellos no discutieron este tema, de este criterio, de que donde haya propaganda de un aspirante no se levante la encuesta. Yo estoy con la determinación de formalmente, lo he hecho verbal, no lo he hecho por escrito, hoy lo haré por escrito, reclamar esta determinación, y reclamar que la diputada federal Ivonne Cisneros, que abiertamente apoya a mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum, encabece la Comisión de Encuestas de Morena, que ha estado muy cuestionada, la Comisión, no ella, la Comisión. Ella trae una animalversión, además hacia mi persona, un poquito más fuerte que la que trae ahorita mi compañero Marcelo Ebrard conmigo. Entonces, no voy a ser imparcial. Pedro Miguel también apoya a Claudia Sheinbaum, pero es un compañero muy maduro, muy ecuánime. Entonces, me parece que ese tema debería revisarse. Mañana me entrevisto por la mañana con el gobernador Durazo, en su condición de presidente del Consejo Nacional de Morena. Yo mañana viajo a Sonora, el viernes a Chihuahua, Sonora, Guatabampo y Chihuahua, Ciudad Juárez. Entonces, sábado cerramos 7 de la noche en la Macroplaza en Monterrey, Nuevo León, y el domingo a las 4 de la tarde en la Plaza Miguel Azua de Zacatecas. Miguel Lauza de Zacatecas, perdón. Entonces, 4 de la tarde, el domingo 27. Entonces, lo que tenemos, y como mañana estoy en Sonora, muy gentilmente el gobernador Durazo me invitó a desayunar en una reunión privada que aprovecharé para plantear estos dos temas, lo de Ivonne Cisneros y lo del criterio unilateral de que no se levante la encuesta donde haya alguna propaganda de alguno de los aspirantes. Pues eso es lo que yo les comentaría, compañeras, compañeros de los medios, reiterando mi disculpa por el retraso que tuve ajeno a mi voluntad. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, acá hay una, por favor, nombre y medio. Buenas tardes, Gerardo, Claudia Salazar de Reforma. Para preguntarle, ¿cómo ve esta carta que está circulando entre legisladores de Morena, el Verde y el PT, que hacen un llamado a la unidad? Pero, pues realmente, yo creo que no ha tenido mucho recto porque la mitad de los diputados de Morena no la están firmando y también casi la mitad de los senadores de Morena, aunque sí los legisladores del PT la firman. Este hecho de que no todos la estén firmando como la... Hay legisladores que simpatizan con Marcelo y algunos con Adán Augusto que no la firman. Es una forma de presión estar llamando a la unidad porque hay aspiraciones para la reelección, para otros cargos y si no firman podrían quedarse fuera de nuevas candidaturas o cómo interpreta usted este llamado que es impulsado por la gente, precisamente, de Claudia Sheinbaum. Y respecto a lo que dice la diputada Cisneros, ¿qué significa que ella, siendo simpatizante de Sheinbaum, esté en la comisión de encuestas? La encabeza. La encabeza. ¿Usted cuál es la inconformidad o qué impacto tiene que ella sea la que tenga el manejo de las encuestas? ¿Qué es lo que usted estaría desconfiando o teniendo? Por favor. Sí, empiezo por esto segundo. No es una desconfianza. Yo confío en el compañero presidente que se erigió en garante de la unidad y de la confiabilidad del método. Confío en el pueblo y su participación. Bueno, pues aquí lo estamos presentando con el sondeo que es contundente. Se cerró el corte previo a esta información final. Traía yo siete puntos. Se cerró a casi cinco, 4.47 si mal no recuerdo. Una elección es una diferencia suficiente para la contundencia del resultado. Para mí es muy importante porque además se hicieron centros de votación en Estados Unidos que los gané todos por más del 50%. O sea, hace unas dos semanas o menos presentaron como encuesta lo que en realidad fue un sondeo en Estados Unidos que le daba a Claudia el primer lugar y a mí el segundo. Y los medios se sorprendían del resultado que yo había tenido y yo me sorprendía de que no hubiese ganado porque si hay un lugar donde tengo apoyo muy fuerte es Estados Unidos. Yo creo que acá también, bueno, ahí está el sondeo. Les vamos a ganar la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para sorpresa de unos cuantos. Entonces, yo confío en ambos, pero hizo crisis esa comisión de encuestas en el caso de Coahuila. Hizo crisis, o sea, si bien es cierto que es un error haber ido separados, no es menos cierto que ahí reventó el tema, que hubo una desconfianza absoluta a la encuesta levantada, que hubo hasta quien planteó que la encuesta no se había realizado, que hubo señalamientos muy duros sobre el tema y previo a los aspirantes, habíamos platicado con Mario Delgado, por lo menos yo bilateralmente, y estaba como ha trascendido que estaba la intención de modificar la integración de esta comisión y la comisión quedó tal cual. Y la encabeza de Monsisneros que, por un lado es diputada federal y las normas de Morena dicen que si, estás en esta comisión, no debes tener ningún cargo, ni responsabilidad, ni aspirar a una candidatura. Yo no sé si ella aspira a alguna candidatura, quiero pensar que no, pero sí tiene un cargo de representación popular. Y ella es muy pugnás en contra de mi persona, muy pugnás, o sea, es parcial en contra mía. Y además hay en sus propias redes sociales apoyo abierto y activo a Claudia Sheinbaum, lo cual yo creo que el mínimo de esencia hubiese sido que se recusara, que ella dijera yo no debo participar, porque es participado activamente antes de que se emitieran los lineamientos, ciertamente, pero participó activamente respaldando a Claudia en su derecho, pero es titular de la comisión de candidaturas. ¿Es un conflicto de interés? Yo creo que sí, hay un conflicto de interés, para decirlo claro, y pues me parece que ayudaría que ella no estuviese encabezando la comisión de encuestas. Ya estamos con el tiempo encima, ya estamos con todo el proceso echado a andar. Cuando yo se lo planteé a Mario, ciertamente la semana pasada, si mal no recuerdo, o antepasada, ya no sé, han sido tan intensos los días, él me dijo, pues que ya era demasiado tarde. Lo comenté con Claudia también. Entonces, yo sigo, no quito el dedo del renglón, que la compañera diputada Cisneros de Leviar, recusarse. Sobre todo, otro que preguntas, yo leí, me invitaron a firmar, aunque estoy con licencia, me invitaron a firmar el documento. Yo comparto la preocupación de la unidad, el objetivo. Yo comparto que debemos garantizar la unidad, que ninguna ambición personal, por importante y justificada que sea, debe poner en riesgo la unidad, el movimiento. Celebro que el propio Marcelo Ebrard haya modificado la ruta que traía, o sea, serenado y haya planteado que va a participar. Cuando discutieron sobre las casas encuestadoras, su representación amagó con retirarse del proceso. Entonces, celebro mucho que eso no haya sido así. Sí, celebro que hayan abierto un espacio para que una casa encuestadora que él propuso esté, aunque no haya salido en el sorteo, porque ha salido más, ha tenido más mala suerte que un pescador, Marcelo. Y por otro lado, me llama la atención que él siga insistiendo que solo son dos, pero para que le aparte Monreal el lugar en la cola de las tortillas sí existe. Bueno, o sea, si son las cosas de la ingratitud del ser humano, ¿qué le vamos a hacer? Yo no firmé el documento porque no me gusta su redacción, no tanto porque lo promuevan compañeros vinculados a Claudia Sheinbaum. Es un llamado a la unidad, debe ser un llamado a la unidad, apunto a la importancia de nuestro movimiento, a defender la independencia de la soberanía nacional, a estar al servicio del pueblo, y sobre todo a solidarizarnos con la infame campaña que hay de la derecha en contra de los libros de texto gratuito. Yo creo que eso debería haber sido inclusive el eje central del documento, pues derivando hacia el proceso interno. Pero me parece que esta ofensiva canalla, miserable, ya quemaron libros, llamar a destruirlos, llamar a embodegarlos, es una actitud de aleznable, nazi, terrible, que nosotros repudiamos, y que además es una canallada, porque, libros comunistas, por favor, o sea, es una canallada lo que está haciendo la derecha con este tema, y me parece que debería haber sido por ahí la redacción. Entonces yo no lo firmé, pero me comparto la unidad del movimiento. Pero que no la firmen todos, ¿eso qué significa? Pues eso, yo no la firmo, no, pues, a ver, es que estamos en momentos muy intensos, pues quien gane la coordinación va a encabezar, no solo a nuestro movimiento, sino va a encabezar los destinos de la patria. Entonces es natural que haya tensión, que haya fricciones, es natural que haya diferendos. Es más, estamos debatiendo por la puerta trasera, hombre, debió haber habido debates, mejor el frente guango de derecha debate, no, bueno, me aviento por la ventana de aquí, no, porque está muy alto. Son como presentaciones, pero aunque, ahora sí, que aunque sea eso hubiéramos tenido nosotros, o sea, no, sí, la verdad, este es lamentable. Y estamos debatiendo por la puerta trasera. Entonces, pero bueno, ya está como está. No, yo creo que tiene más que ver que el grupo de legisladores que tomaron la iniciativa, simpatizan con Clave, entonces, ah, pues lo propone Clave, entonces no. No, este, si lo hubiera propuesto, a lo mejor el grupo de legisladores que apoya a Marcelo, a lo mejor hubiera tenido mayor suerte, yo no lo sé, pero amagos de que no pueda ser diputados, y eso, pues no va a ser así, hombre. Quien gane las encuestas va a ser, va por la reelección, y quien no las gane, pues no. Bueno, o sea, aquí, nosotros, todos los diputados de la fracción del PT, casi todos somos de mayoría, casi todos de reelección, todos ganamos a más de mayoría, y yo creo que todos van a ganar la encuesta si buscan la reelección. Yo incluido, si no ganase, pero yo creo que les voy a ganar. Entonces, este, no, esa amenaza no existe, hombre. Hay tensiones naturales, punto. Eso. Desde Celaya, todo el camino demanda. Dale, hace mucho que no te veía. ¿Algún otro medio que deshace pronto? No, hombre. ¿Qué tal, licenciado Armando Martínez de Milenio? Preguntarle un breve balance acerca de los recorridos de sus compañeros. Ayer adelantaba en un video que Adán Augusto le apostó al dinero, Claudia, pues, una elección con el apoyo de gobiernos estatales, mientras que, pues, este, Marcelo Obrard decía la desesperación, y señalaba a Ricardo Monreal y a Manuel Velasco como resilientes. Pedirle un balance, licenciado. Pues ya lo dijiste. Pero, mira, más bien, pobre Crilcodrilo, que lo obligaron a bajarse. Pues iba a una simulación. Ahí sí hay simulación. Ahí ya decidieron que sea la señora Galvez. Traen una presión enorme sobre Beatriz Paredes. Y la señora Galvez, que le sobra el dinero y le falta vergüenza, no ha pedido licencia al Senado. Hasta Crilcodrilo pidió licencia y renunció a la mesa directiva. Se ahogó en la orilla, ya mejor se hubiera aguantado, porque si no hay acuerdo le toca presidir la instalación de la Cámara. Se la perdió. Les digo que me recuerda a los vikingos de Minnesota de los años 70. Fueron tres veces al supertazón y no ganaron ni uno. Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Este, ni modo. Este, y bueno, yo creo que entre Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, ambas representan lo mismo. Nada más que una con un nivel de ignorancia monumental y otra con una experiencia política extraordinaria. Pero los intereses son los mismos. En cuanto a mis compañeros, yo les tengo respeto. Yo los invitaré si gano. Pero es cierto que dos de ellos apostaron a Dan Augusto, no solo al dinero, al aparato también, porque hay dos campañas de aparato. Y este, ya lo dije, Marcelo se ha desesperado, se equivocó. Debió haber ido abajo con la gente, pero le apostó a la cópula, yo le digo, a la cúpula de burlón que soy. Y la cópula se fue para otro lado. Así es la vida. Yo estoy muy agradecido con el PT. Aprovecho para volverlo a reiterar. Sin su firmeza yo no estaría aquí. Este, gracias a su firmeza y a la presión del pueblo, pudimos estar en esta gran final. Más bien haría un balance de mis recorridos. Estoy muy contento, muy contento. La verdad es que el propio PT ha ido de menos a más. Ayer un extraordinario evento, muy difícil día en Tepic, martes. Dicen, lunes, ni las gallinas ponen, ni decía, este, fugio. Y por aquí andaba. Y martes no te cases ni te embarques. Y se embarcó y salió muy bien el evento en Tepic. Una súper reunión. La gente muy cálida. Me llevo a lo mío en salir de cada asamblea informativa. La gente está volcada. Bueno, el esfuerzo del sondeo callejero se subestima, pero es un esfuerzo ciudadano. Bueno, hoy, a esta hora, si tú no le pagas a alguien para que cuide una casilla, si no le das dinero, no va. Y estas personas que participaron, lo hicieron sin, con sus recursos, mandaron a hacer la lona, le metieron cinco horas de su tiempo. No les dimos ni un vaso de agua, porque no, no por culebra, sino porque no tenemos. Y salió extraordinario. Con una participación verdaderamente notable. Entonces, yo no tengo más que agradecimiento. Nadie que entrevisten a ustedes va a decir que va a perder. Sería un despropósito, pero de verdad, va a ser la gran sorpresa el resultado en torno a mi persona. Va a ser la gran sorpresa. Yo espero que ganemos. Y así están las cosas. Pero reitero mi respeto a los compañeros. Son de primera mis cinco compañeros. De primera. Nunca he dicho lo contrario. Las críticas las sostengo. Pero son compañeros extraordinarios. Que a todos yo los invitaría a que nos mantengamos unidos. Porque además, la sustitución del liderazgo del compañero presidente solo lo puede hacer de manera colectiva. No hay quien llene la dimensión de su tamaño político. Sin ninguna, la ambis con ella lo digo. Gracias. Al contrario. Si no hubiese algún otro medio acá. Permítame. Acá, por favor. Muchas gracias. Diputado Aleli Salgado, del Universal. Preguntarle un balance. Si sabe cuántos estados del país visitó. También cuántas asambleas realizó. Y si, bueno, sé que acaba sus recorridos el domingo en Zacatecas. Pero si hoy tiene un balance de gastos. Para saber también cuánto gastó. Y también preguntarle, por otra parte. Muchas veces ha dicho que usted va a apoyar al candidato electo por Morena. Pero ahora que usted demuestra que este sondeo callejero, es bueno, que usted tiene la preferencia del pueblo. Saber si apelará a esta decisión. Si la encuesta interna de Morena no lo favorece a usted. Como aspirar, bueno, como candidato para coordinar los comités de defensa. Sí, acaba de llegar mi hermanito, compañero de lucha. Diputado Federal, Javier Humberto Pérez Bernabe. El único diputado de Morena que sacó el pecho para apoyarme abiertamente. Porque sí los traen medio jodidos. No los amenazan de que no los reeligen. Pero sí les dan unos apretones donde les platiqué. Entonces, y él desde un principio. Unos eventos extraordinarios que hizo el PT y mi compañero allá en el norte de Veracruz. Muy buenos el fin de semana. Ya no sé si pasado o antepasado. Ha sido tan intenso todo. Que ya no sé si voy o vengo. Yo he dicho desde un principio que les voy a ganar. No me han querido creer. Ahora sí que, como decía mi abuela, me han malmodeado. Me han subestimado porque subestiman al pueblo. Pero yo he visto el fenómeno en torno a mi persona. O sea, el lugar al que voy. No os puedo decir a dónde está ahorita. La prudencia me lo plantea que no lo comente. Pero es de locura. Las fotografías son un lugar. O sea, nada político. Nada que ver. Nada que ver. Y no. Sí, va a estar muy bien. Pero no, no aquí. No, entonces. Muy bien, la verdad. Va muy bien. Pues voy a ganar. Pues me vas a reconocer el resultado. Pues si voy a ganar. Me decían, vas a declinar. Pues luego voy a declinar. Si voy a ganar. Me lo decían al principio. Especularon mucho. ¿Se acuerdan? Al principio, inclusive, interigaron contra el PT diciendo que la dirección nacional valoraba que declinara. Yo creo que la verdad. ¿De dónde? Fue una entrevista muy ríspida al principio de estos recorridos con Julio Hernández López sobre el tema. Entonces, hemos ido a contracorriente. Yo creo que vamos a ganar. Y si no ganamos, pues vamos a reconocer. Junto. O sea, si el resultado no es parecido a este sondeo. Bueno. Pues hay cinco casas encuestadoras. Es la central de Morena y cuatro espejo. De verdad confío en el compañero presidente. El compañero presidente López Obrador sufrió dos fraudes electorales. El de 2006, dolorosísimo. Lo vivimos varios de los que aquí estamos con él. Este fue terrible. Y él no va a reproducir. Yo estoy seguro. Nunca lo he hablado con él. Pero estoy seguro que él, yo por lo menos así fue. Nunca pensé que el cabeza hueca de Fox nos fuera a ser un fraude. Pensamos que le había visto chingaderas en el camino todas, pero que iba a respetar el resultado. Y no fue así. Nunca lo he hablado con él. Alguna vez debería hablar. Luis Carlos Ugalde en su libro, si lo viví, reconoce que ganamos en 2006. Entonces fue un fraude dolorosísimo. Yo no veo al compañero presidente reproduciendo esas prácticas. No somos lo mismo. Y como él lo dijo esta semana, frente a las críticas de Marcelo Ebrard, no es un simulador. Y nadie nos estamos prestando una simulación. Yo voy a reconocer el resultado y espero en nada. De prensa también, ¿verdad? Diputado José Luis Medina Sorda, de Presencia Internacional México. Usted ha sido muy correcto y muy decente al referirse a sus compañeros que buscan la misma aspiración. Sin embargo, sabemos que hay un juego que sucede por medio de todo esto. Y usted jamás lo ha evidenciado y ya ha mantenido o tratado de mantener la unidad. Usted tiene previsto, porque el pueblo ya se manifestó con los datos que usted nos está mostrando y con lo que se escucha en las calles de México, parece ser que el pueblo ya decidió quién sería el sucesor y el relevo del presidente López Obrador. ¿Usted tiene un plan B para ese posible escenario? Sí, reconocer el resultado. Si usted gana y el poder establecido no lo reconoce. Reconocer el resultado. Yo aspiro y pienso y creo que el compañero presidente va a reconocer el resultado. Y si él reconoce el resultado y yo gano, pues reconoce el resultado. Y si no gano, yo reconozco el resultado. No voy a poner en riesgo la unidad del movimiento. Hay quien me dice que es demasiada buena fe la que planteo y que me pueden tomar la palabra y hacerme una canallada. No la espero del compañero presidente López Obrador. Le tengo absoluta confianza. Es un compañero con el que hemos luchado por décadas. Le digo compañero presidente, no me adorno porque es el compañero presidente y no pondré en riesgo la unidad del movimiento. Me parece que está en juego. La derecha, bueno, ya quema libros. De ahí a que pase a lo siguiente, no hay nada. No hay nada. Es muy peligroso el escenario en el que estamos. Además, yo creo que la derecha no va a reconocer que perdió, va a alegar fraude, va a querer tirar al gobierno. Yo ya hice todo lo que tengo que hacer. Bueno, tengo que llegar de aquí al domingo y haré todo lo que tengo que hacer. Le toca al pueblo. El pueblo es el que está en manos de la gente. Es que no se quiere creer que está en manos de la gente. Si la gente se manifiesta con mucha contundencia, el triunfo se va a asegurar. Si la gente se ahueva o dice lo que la cópula diga, pues eso va a ser. Yo no me hago bolas en eso. Está en manos del pueblo. Yo sí comparto lo que dice el compañero presidente, que la gente va a decidir. Y que la gente tiene que expresarse con claridad. Y si no lo hace en mi favor, mala tarde y seguiré luchando igual. Y finalmente, lo que tú es de decencia, además, todo se lo debo a mi abuela María López Velázquez Villalobos, que era muy decente. Yo no tanto, pero me convenció de que vale la pena ser decente en la vida. Pues si no hubiese alguna otra pregunta, se los agradezco mucho. Que pasen buen día. Y muchas gracias a mis compañeras, compañeros diputados. Me siento cabronamente respaldado que me acompañaron con esta rueda. Gracias. 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 Gracias.